Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio más de la revista MCBAR. Mi nombre es Luis Ceballos y en esta ocasión, antes de empezar, voy a dar un trago de café. Este es un maravilloso café oaxaqueño que tiene una acidez maravillosa de pluma y de algo arriba de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Lo acabo de ver con una organización de productores de pluma Hidalgo y verdaderamente está espectacular. Y con el artelate de nuestros instructores que me lo hicieron favor de regalar, pues fantástico. A propósito de café, en esta ocasión, el programa vamos a hablar de administración de cafeterías. La administración es un problema nacional, yo creo que es una crisis nacional. Lo vemos desde el gobierno, lo vemos en oficinas públicas, lo vemos en todos lados. Administrar bien un negocio no es fácil, yo les podría, les quiero compartir muchas cosas, pero antes de cualquier cosa, no me puedo resistir a decirles una historia. Resulta que una vez estando en Guadalajara en un viaje de capacitación, recuerdo bien este viaje porque me quemé la boca con un café, estaba tan caliente y se me antojaba tanto que me quemé la boca con un café. Me acuerdo perfectamente que la cafetería era muy famosa en Guadalajara en aquel entonces, no voy a decir nombres porque no es mi estilo quemar a la gente, pero recuerdo que los empleados estaban atrás revisando el celular. Yo llegué a la cafetería, llegué a la barra, una cafetería muy bien diseñada, muy bonita, muy céntrica. Todo el esfuerzo lo habían hecho los jefes para que la cafetería estuviera maravillosa, pero a la hora que llegué a la ventanilla, llegué como 30 segundos a un minuto antes de que llegaran el resto de los empleados. No me atendían, no me atendían y no me atendían porque molestarlos de su celular era básicamente imposible. El gerente no estaba, el jefe no estaba, cuando me atendieron pedí un café y no me ofrecieron nada más. Me trataron un poco con despecho y con una cosa que a mí no me gustó, que fue el tema de que me hicieron como si yo no supiera de café, me hicieron sentir como si yo no supiera de café y me recomendaron lo que a ellos les gustaba, lo que a mí me podía gustar. Un servicio al cliente con condescendencia. Y una cosa que a mí nunca me ha gustado, amigas y amigas, es que me traten en un lugar con condescendencia. Las tasas estaban sucias, el servicio estaba lento. Y yo recuerdo un libro muy bonito que decía que en aquellos lugares donde las ventanas están rotas, por alguna razón un vecindario, una colonia, donde las ventanas están rotas, lo siguiente que pasa es que hay grafitis y lo siguiente que pasa es que la colonia se vuelve de mala muerte. Una taza que esté sucia hace que todo el resto del medio ambiente esté sucio. Y creo que si tienes una cafetería, este y todos los demás detalles los tienes que cuidar muchísimo. Y por eso es este programa. Porque tú no sabes cuántas mermas he visto en las cafeterías que han sido clientes míos. Tú no tienes idea, en corporativos enormes de franquicia de café, el café tan horrible que sabe de un día para otro por mal manejo del café, un día sabe a una cosa el café, otro día sabe a otra cosa. Todos estos problemas, no importa que seas abogado, contador, licenciado, administrar una cafetería es una ciencia exacta y hoy te vamos a platicar de eso. Hay dos formas de verlo y seguramente me van a hacer la siguiente pregunta. Hay dos tipos de personas. Yo quiero tener un negocio, es mi primer negocio, ¿cómo le hago? Bueno, dos cosas que a mí me han servido mucho en los 15 años que llevo es, yo no tengo la razón la tiene el cliente. Entonces yo tengo que ir, ¿le gustó el café? Para saber que si no, ¿cómo se lo preparo? O, a ver, por ejemplo, hacerle encuestas al cliente, no me tiren el saco roto, háganle, pregúntenle al cliente. El cliente tú le das lo que quiere y él te va a mantener toda su vida, toda tu vida. ¿Por qué? Porque el cliente, otra vez vamos a lo mismo, el doctor que viene a mi cafetería todos los días y se toma su café de 20 pesos en la mañana y 20 pesos en la tarde, ese doctor para mí vale, si trabaja 350 días, el doctor vale 14 mil pesos para mí. Entonces, ¿por qué no le voy a preparar el café como el doctor quiere? Si me dice capuchino, media carga, media carga es cuando no le pongo, media carga es cuando no le pongo todo el café, sino que le pongo la mitad de esto. Capuchino, media carga, deslactosado. Lo único que me cuesta es sacar del refrigerador la deslactosada y hacerla, pero es lo mismo que van a aprender aquí. Pero al doctor yo le quiero ganar 14 mil pesos, yo no le quiero al doctor que ganarle 20 pesos y que nunca regrese. El dinero grande está en los clientes repetidos, en los clientes que regresan y regresan y regresan. Con 10 clientes repetidos que tengan, ustedes ganan arriba de 20 mil pesos por mes. Así de fácil se les pongo. Así de fácil se les pongo. Bueno, lo hemos visto en miles de cafeterías, tengo uno de nuestros baristas de México tiene su cafetería, bueno, en fin, yo he puesto muchas cafeterías, ya lo sabemos como por regla. Entonces, si van a iniciar el negocio y es su primer negocio, hay un compromiso de hacerlo ganar dinero. Y eso requiere de muchas pruebas y requiere a veces de muchos corajes con el personal, requiere de muchos corajes con el SAT. Y los primeros dos años son los más pesados. Pero si pasan los primeros dos años y aguantan, ese aprendizaje, ese aprendizaje, las va a hacer exitosas o exitosos porque las va a hacer. ¿No? Pero la gente se desespera el primer año. Justo cuando ya estaba a punto de llegar a entenderle, se desespera. Y hay el otro tipo de persona que dice, yo quiero franquiciar mi cafetería y quiero poner 10, o quiero poner 2, o quiero poner una y yo no estar ahí, lo quiere como segundo negocio. O quizás ustedes también quieran en algún momento dado, no estar ahí todo el día. Y ese es el sueño de un... A ver, el jefe... A ver, esta es una de las reglas que yo me pongo. Si el jefe después del año y medio y dos años de que inició el negocio, todavía sigue ahí 24 horas, eso no es un negocio, es un trabajo. Mi nombre es Karina García. Vengo de la ciudad de Tijuana, Baja California. Y la razón por la que acudí aquí a Puebla a tomar el curso es porque queremos iniciar una cafetería en la ciudad de Tijuana. Tenía miedo al venir a Puebla porque no sabía si el curso me iba a satisfacer y sobre todo viniendo de tan lejos. Pero la verdad es... Me voy con una muy grata experiencia y puedo decir que el curso es muy completo. Buscando en internet encontré cursos en la Ciudad de México que se me facilitaba más por tener familiares viviendo allá. En Guadalajara, en la misma ciudad de Tijuana y aquí en Puebla. Pero comparando los cursos, los temarios que me indicaron, incluso en uno de ellos sí fui para ver el tipo de curso, me di cuenta que el de Puebla era el más completo. Yo dije, quiero abrir una cafetería, como mucha gente dice, quiero abrir una cafetería y piensas que nada más he servido el café ya. Entonces, los instructores te hacen ver todos los pormenores, todos los detalles, el cuidado que debes de tener. Ahorita tengo una visión más completa y más definida de lo que quiero. Ya me regreso a Tijuana con una idea más clara y sobre todo creo que puedo salir adelante con el proyecto. Ya no tengo tanto miedo. Nunca me he probado la azahada italiana y me gustó la azahada italiana. Me costó trabajo el arte, aprender el arte, porque soy muy atrabancada, pero lo logramos. Y el tema de los costos creo que es el tema que más me ha gustado, los que me han impartido. La administración de la cafetería y el tema del costeo. Sí, sí lo recomendaría. Aparte de que Puebla es una ciudad muy bonita, el curso, como comenté al inicio, es muy completo. Vale la pena la capacitación. Yo soy amiga de capacitar a las personas cuando van a iniciar un negocio o dentro de un negocio. Entonces creo que para que una cafetería, en este caso que es mi ejemplo, tenga éxito, valía la pena. Teníamos que invertir en la capacitación. Me voy muy satisfecha y creo que vale la pena realizar el viaje. Bueno, ya es regreso con esta sección que tanto les gusta por todas sus preguntas, que es las preguntas de la semana. Ya me di cuenta que verdaderamente mucha gente realmente nos está mandando preguntas a grado tal que no les hemos podido responder. Humanamente puedo responder tres a la semana. Como le digo a la productora, mi agenda está brutal, pero bueno, trataremos en esta ocasión de responder más preguntas. Así es que ahora sí le voy a meter velocidad. Vamos con Delia de Poza Rica, que mandó un inbox de Facebook, que ha visto nuestro programa. Delia, muchas gracias por ver el programa. Dice, tenemos una pequeña cafetería. Bueno, antes de continuar les quiero decir, Poza Rica, muchas gracias a los clientes de Poza Rica. Recuerdo todos los casos de éxito de Poza Rica. Y recuerdo en particular un restaurante que empezó a meter bebidas frías. Y con ese calor que tienen ustedes, me ha dado mucho gusto estar en Poza Rica la última vez y ver cómo habían metido bebidas frías. Qué gusto para la gente de Poza Rica que realmente ahora tengan las cafeterías que se merecen en un estado tan cafetalero como Veracruz. Dice la señora Delia, dice, tenemos una pequeña cafetería. Hemos tenido muchos problemas con quejas de clientes. Se toman el café y lo regresan. ¿Cómo se toma la orden? ¿Cómo atiendes a tus clientes? ¿Cómo les das servicio? Ay, Delia, el servicio al cliente es un problema nacional. Y te quiero platicar una historia antes de seguir. Hace poco estuve en Monterrey, quizá en la nevería más famosa, me pedí un helado, una bola tremenda. El helado delicioso. Pero la señorita me dio la peor atención al cliente que existe. Si tú no das buen servicio al cliente, no regresan. Sin embargo, hay clientes que ni con servicio al cliente los puedes tratar bien. Una de las cosas que tienes que hacer es capacitar muy bien a tu gente para el servicio al cliente y prever todo este tipo de cosas. Pero, ¿qué se hace con este tipo de cosas? Normalmente, cuando el cliente te la hace la primera vez, tú le das la razón. Sin embargo, cuando te la hace la segunda vez, tienes que prever lo que le vas a decir. Puedes poner un anuncio ahí para decirle al cliente que si se toma el café completo, no se le regresa el dinero. Porque una devolución viene cuando el cliente apenas acaba de probar el café. Entonces, es importante que pongas un aviso. Podrías poner un aviso ahí de tus clientes. Pero a mí lo que me preocupa es el problema de fondo, que es a qué clientes quieres hacer que regresen. Si das buen servicio al cliente, vas a hacer que muchos de tus clientes regresen. Vamos con el segundo comentario de Nina Márquez de Catepec. No nos dice qué parte de Catepec, pero bueno, gran municipio, muy grande. Muchos clientes de por allá. Voy a empezar y tengo miedo de que me roben. ¿Qué hago? Bueno, pues te voy a decir, Nina, que evidentemente es donde vives y el país estamos pasando por una situación difícil. Hay muchos robos, tanto de los empleados como robos a cafeterías. Aquí lo que entiendo es que te refieres a los robos de la cafetería. Lo que yo te puedo decir es que la administración es control, es porcionar, es saber cuánto entró y cuánto salió. Y lo importante es que si tú tienes baristas, no delegues de tal manera que no supervises. Es decir, delegas o supervisas, delegas o supervisas. Porque te roban cuando tú no tienes el control correcto. Y la mayoría de los gerentes sueltan, nunca están. Se van dos semanas y no están en la empresa. Tienes que estar detrás de tu negocio y esa es la única fórmula para tener bien controlado el negocio y tener éxito. Yo te puedo decir en mi experiencia particular que tengo auditado todo, que tengo números de todo y eso es sumamente importante. Así que, bueno, pues se nos acabó el tiempo de las preguntas y respuestas. Por más rápido que quiero ser, siempre se me acaba el tiempo. Así es que vamos a la siguiente sección. Esta semana les tengo una recomendación muy especial. Este librote que han visto aquí es la Ley Federal del Trabajo de este año. La mayoría de la gente que se mete a administrar su cafetería y a iniciar su cafetería tiene dos problemas graves. A ver, 3 mil personas que yo he capacitado me da la autoridad para decirles esto. Nunca se ponen a pensar en los problemas laborales que van a tener con su personal, el IMSS, que si los contrato con IMSS, que si no los contrato con IMSS, que si cómo contrato al empleado, que si cuántas horas lo tengo, que cuál es su jornada laboral, etc. Y hay problemas fiscales que tienen que ver con cuántos impuestos voy a pagar. Entonces, mi recomendación es léanse bien este librito porque este librito les va a ayudar a tener mejores relaciones con su personal. Sobre todo si ustedes ya inician su cafetería, tienen una cafetería y están contratando personal, ese libro es mi recomendación de la semana. Aunque no sean abogados y no les guste, los jefes lo tenemos que saber. Bueno, pues muchas gracias por habernos visto en un episodio más de la revista Emcebar. Verdaderamente esto está agarrando mucho sabor. Creo que mientras más episodios hago, menos malos hoy. Y veo que les ha gustado. Entonces, síganos en los siguientes programas. En los siguientes programas hay muchas cosas como cómo hacer crecer tu negocio, cómo franquiciar tu negocio, cómo hacerle para que si vas a iniciar tu cafetería, la administres correctamente, cuáles son los trámites. Tenemos muchos programas ahí pensados. Tenemos toda una hoja llena de ideas que se nos han ocurrido. Y ustedes nos dan muchas ideas. Así es que si nos quieren dar más ideas para futuros programas, por favor, nos pueden mandar comentarios por YouTube, por el Facebook, por el blog, por todos los medios que tenemos, hasta por señales de humo si quieren. Y bueno, si les gustó el tema de hoy, me gustaría invitarlos a ampliar este conocimiento en nuestro curso de administración de cafeterías que está por acá, que incluye muchos temas. Tiene un Excel para administrar tu cafetería. Te ayuda a saber cuánto vas a ganar. Te ayuda a saber cómo manejar correctamente a los baristas, a quién contratar, cuestiones fiscales, cosas que yo he platicado a lo largo de ese programa, pero que evidentemente en un pequeño show de YouTube no se puede. Pero bueno, claro, los cursos no son para todo el mundo. Si te tomas tu negocio en serio como yo me lo tomo, es necesario que te capacites constantemente. ¿Cuánto vale para ti el perder o el ahorrarte mermas, el ahorrar problemas de administración, el ahorrarte un problema legal? A mí me parece que te ayuda mucho a prever situaciones que antes nunca habías visto o que no habías conocido, porque seguramente estás en una oficina y tú te dedicas a trabajar en otra cosa y francamente no sabías administrar una cafetería. Nosotros que hemos tenido cafeterías y hemos participado en el mercado del café durante muchos años, se nos hace complicado administrar el negocio pues a una persona que inicia le va a costar y va a tener un tiempo de aprendizaje. Recuerda que a mí me importa mucho que tú ganes dinero y te hago recomendaciones para que ganes dinero. Por ejemplo, hay muchos negocios que usan las herramientas pero las usan mal, ven videos pero YouTube no es una universidad. Entonces, te invito a que nos vayas a ver, te invito a que vayas a nuestras instalaciones, te invito a que estés en contacto con nosotros y te invito también a que estemos en contacto la próxima semana en nuestro canal de YouTube de Observar. Suscríbete si puedes al canal de Observar, vale mucho la pena. Créeme que hay todo un ejército de gente haciendo material que te gusta para lo que te gusta. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión en la revista Encebar.